Amigas, no te esperes antes de empezar este video El día que subo este video También hice una colaboración con Amelia Así que debería estar en su canal Y si no está ahorita, güey Va a estar más tarde Porque grabé con Amelia también un video para su canal Y lo subé hoy también Así que vayan al canal de Amelia Waldor Y igual en la descripción les dejo el link Y ahí podemos empezar, bye Hey, que pedo amistades Yo soy ¿Y qué onda? ¿Cómo están? Espero estén increíbles Si no están increíbles No se preocupen porque la Sailor ya subió Nuevo video y se la van a pasar Bomba Y aparte de bomba, ¿saben cómo se la van a pasar, amigas? Y eso es porque pues este es otro video de Halloween, amigas Ay, amigas, de que hoy es el primer día Que estoy grabando los videos de Halloween Y de verdad, cómo me encanta explotarme, ¿no? O sea, yo pensé que nomás iba a hacer unos dos videitos de Halloween Y ya, párale de contar acá Para pues yo estar a gusto con mi vida y así Pero no, güey Este es el segundo video que grabó hoy Y ahorita viene en camino Margaret para ayudarme a grabar el tercero Y este no estaba en mis planes hacerlo Pero ustedes me lo pidieron un chingo, amigas Pero así, de verdad Un chingo en mis mensajes Así que decidí hacerlo por ustedes, mis fans Así que toda explotación laboral, amigas mía Vale la pena si puedo sacarles una sonrisa Que ustedes también me van a sacar muchas sonrisas Porque hoy vamos a leer sus anécdotas más trágicas de Halloween Sí, amigas Las anécdotas en esta expo Kaspukiuki Hay mucha gente que no sale a pedir Halloween Gente que sí A mí de morrito la verdad nunca me prohibieron ir a pedir Halloween Pero sé que aquí en México, güey Pues como es un país súper religioso Pues hay mucho morrito al que no lo dejan salir, ¿no? Ajá, vamos a empezar Yo estoy pensando de que si tengo alguna de Halloween que quisiera contar Bueno, amigas Van a escuchar unos rueditos ahorita de fondo Este... Pero no lo tengo nada que contar Lo único que tengo que mencionar de Halloween Es que si ubican alguna de estas dos imágenes Si las han visto en internet Esas dos soy yo Sí, amigas Muy icónica, ¿no? Hace mucho no me disfrazo bien para Halloween Pero es que creo que no me disfrazo ahora para Halloween Porque ahora mi vida es un eterno disfraz Este maquillaje para mí es algo que usaría De que para no más verme cool Y ya no necesariamente para Halloween Pero bueno, amigas Vengan Acompáñenme en esta maravillosa aventura Que va a ser sus peores tragedias de Halloween Aquí en mi celular Tengo Muchos screenshots de historias de ustedes, amigas Ahora les pedí más en Twitter que en Instagram Porque no sé Como que los mensajes de Instagram Me han estado fallando Y luego se me pierden los mensajes Así que pues Muchas de estas las sacamos de Twitter Y pues, amigas Para no alargar esto demasiado Vamos a empezar con la primera historia Ay, amigas ¿Ali? 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 No Me encanta este hechizo del pelo de atrás Ay, gracias Ay, gracias Ay, amigas Amigas ¿Hazes tu pelo? Sí, es mi pelo Ay, te sirve como pelotita No, amigas Ok, Chaviza Vamos a empezar con la primera historia trágica de Halloween Spooky de el día de hoy Y esta dice así Ok Mi peor experiencia Ay, no, está bien aburrida esta Sailor Sailor Mi experiencia es justo hoy Si no saben Ahorita ya estamos en semana de Halloween Entonces, si leo una historia de hoy Pues sí queda Estuve todo el mes haciendo ejercicio Para tomarme unas fotos chingonas Con disfraz de ángel Y mandé a hacer mis alas Ay, amiga De hecho, sí te ubico Porque cuando llego a poner cosas de ejercicio y así Veo que tú también andas muy fit O sea, no te conozco Pero pues veo que Luego me sigues la cura con las cosas fit Así que vales mil Todo emocionado hoy Me levanté con todo Y estaba esperando que ya fueran las tres Porque a esa hora mi novio pasaría por mí E iríamos por un amigo que me las iba a tomar Y una amiga que me iba a maquillar Porque aparte Hay un concurso de disfraces en el trabajo Y quería un maquillaje de ángel muerto De ángel muerto Para el concurso del trabajo Todo emocionado me apuré Hice ejercicio y me arreglé Y mi novio llegó media hora tarde Luego empezó a llover Me tomé las fotos lloviendo Dice que para que fuera más dramático Y creo que no salieron tan bien Porque el lente ni enfocado estaba Siento que me va a dar pulmonía Porque las fotos fueron sin camiseta Y solo con alas y short Y justo cuando íbamos para la casa De nuestra amiga que nos iba a maquillar Porque él iba a ser diablito También íbamos a tener fotos juntos Lo llaman Y que roban la casa de su tía Y obviamente le dije que se fuera con su familia A ver qué había pasado Y me pasó dejando hace un rato mi casa Así que en resumen Valió verga mi concurso Mi fantasía de ángel Y mis fotos Era el primer Halloween En el que iba con todo Te amo reinita hermosa Ay amiga Yo también te amo Pues sí Suena muy triste Pero pues amiga De que no tienes que esperarte Que sea Halloween Para buscar una excusa para putear O sea Güey ya ves a los fotos de Twitter O sea cualquier cosa que suben Güey Ponen una foto en calzones Con sus plantas En su espejo de su cuarto amiga Como vi un tuit de un güey Hace poco que tuiteó De que tuvo un accidente Y subió unas fotos en calzones Siguiente historia de la noche de hoy Léeme please Amiga ya te estoy leyendo Bueno En una ocasión Cuando viviendo en Mitorios No tenía planeado celebrar Halloween Pero una amiga me invitó a una fiesta Y me hizo un disfraz súper rápido Con bolsas de basura Sabía que era una mala idea Pero decidí ir Llegué a la fiesta Y tomé tanto que apenas recuerdo Entre la peda y todo Me ligué a un chavo Y lo llevé a mi cuarto Cabe aclarar que teníamos literas Y yo estaba en la parte de arriba de la litera Y en el acto y cachondeo con el chavo Me dieron muchas ganas de vomitar Así que me doy la vuelta Y empecé a girar Para bajarme de la litera Y me caí Me di un santo madrazo Que hasta se escuchó en el piso de abajo La nariz me empezó a sangrar Mi rumi llegó Y pensó que la sangre Era parte de mi disfraz Y el chavo con el que estaba Le tuvo que hablar a una ambulancia Porque no paraba de sangrar En el transcurso del hospital Me huacaré por todo el movimiento Y el vómito entró a mi nariz Los médicos me atendieron Y todo bien Pero nada más me hicieron ir a clases Para alcohólicos Porque en aquel tiempo Todavía era menor de edad XD Todo bien amistad Ahora el chavo y yo Andamos y llevamos Tres años juntos ¡Ay, guau! Amiga, de que Una gran historia de amor Que nació en Halloween Pues Algo bien, amiga De que Tengo que felicitarte Cero trágico O sea, es como que Amiga, pues de que Sí te pasó mucha tragedia Ese día Pero, güey Terminaste con el amor De tu vida O sea ¿Quién pudiera decir lo mismo Que esté con el amor De su vida? Pero bueno Siguiente historia De la noche de hoy Hace unos años Tenía un super evento De Halloween Iría con mis amigas Todo cool Cuando llegamos al evento Había mucha gente Y aguas locas Como a las dos horas Mi amiga vio a un policía Pero lo confundió Con alguien disfrazado Seguimos perreando Hasta el suelo Cuando pum Pararon la música Y nos sacaron a todos Los puercos Se pusieron agresivos Y vimos como le echaron Gas pimienta A un güey en los ojos Salimos corriendo Y yo tuve que hacer pipir En un arbusto Y así fue como Se arruinó la fiesta Por la cual pagamos 150 Y así fue como Se arruinó la fiesta Por la cual pagamos 150 Y evadimos a la policía Pero ¿Qué tiene que ver con? Ay ya Ay no Es que no había captado O sea No había captado Lo de Como a las dos horas Mi amiga vio a un policía Pero lo confundió Con alguien disfrazado Ay no Pues sí que mi seria amiga Se se peté Siguiente historia Una vez en Halloween O sea literal Jamás Voy a saber si lo sacaron En chinga del pozo O si estuvo de que ahí Más de un día Amiga pues de que si ves esto Y nos cuentas de que En un comentario De que Cómo te fue después del pozo Y si lo encuentro Ahí lo fijo abajo Mira Siguiente historia De la noche de hoy Hace un año Saliendo de exámenes Pues había peda Y pues como todo Preparatoriane Pues me fui a alcoholizar A drogar Y drogar Y pues ajá Todo muy acá Según iba a ser Una reunión tranqui En casa de una amiga Y terminamos siendo De que 400 personas Un desmadre Ay se extraña La gente andaba Por toda la casa Como Juan por su casa En una de esas Pues yo fui a bajarle La bocina Porque ya estaba fuera De que la poli Y mientras le bajaba Me vomitaron Desde el balcón Un asquísimo Que me dio Que casi me vomito Enverguiza Me fui a bañar Con todo y ropa Salgo Y ya se estaban subiendo Unos Y ya se estaban subiendo A unos A la policía Ja 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 Entre ellos Una amiga bien peda Y pues ahí voy a jalarla La logré sacar de ahí Y pues nos fuimos Por unas tortas Pero oh sorpresa La viejona de mi amiga Me vomita La segunda vomitada Del día Nos tuvimos que regresar A la casa de la amiga Y pues nada Llegué Me cambié Y nada La que terminé cogiendo Con mi ex Ay wow Otro fin inesperado Shaba Pero sí amiga Suena muy feo Qué hueva Que te bañaste Con todo y ropa O sea Está bien Porque pues se limpió Pero de seguro Ya estaba De que estuviste Toda la noche Con la ropa mojada Y después te vomitaban La ropa mojada Bueno Bueno Siguiente historia Y como éramos Y como éramos un verbo La fila era de una hora Fuera de mamada Y el DJ Era un vato Que ya me había cuidado La mala copiada Entonces yo estaba Muerta de pena Toda incómoda Y yo Total Que después de estar Un ratito ahí Me anduvo del baño Y cuando regresé Una hora después Una chava Amiga del vato Con el que iba Ya había aventado Sus flats Y estaba descalza Total Que acompañó entonces A mi amiga al baño Y cuando salimos Justo estaban corriendo A la verga todos Nosotras todavía Regresamos a nuestra bolita Para ir por nuestras cosas Y con la novedad Que la chica sin flats Estaba tirada Sacando espuma Por la boca Y todos los amigos Ahí en shock Llorando Diciendo que no saben Que se había tomado Cuando ya habían corrido A todos los de la fiesta Pues ya no Ya no más nos quedábamos Los de esa bolita Porque pues Éramos los amigos Mi liga estaba inconsolable Porque la amiga Estaba inconsciente Y yo ni sé consolar Entonces estaba Fue entrechoqueada Incómoda Espantada Al final se llevaron A la chava al hospital Y yo me la pasé Toda la fiesta En la fila del baño Y consolando a un vato Que ni me gustaba Obvio yo no fui La que más se la pasó mal Pero que fea historia Amiga sí Porque le habrá salido espuma Que no cuento que sale espuma Es de que rabia O Ah convulsiones Pero pues también Le pudo haber dado rabia A la morra we Pues sabe amigas En las noches de Halloween Todo puede pasar Espero no haya sido rabia Y pues sí amiga Esa Tú no tuviste la peor noche Ese día mínimo Siguiente historia De la noche de hoy Hello No digas mi nombre Si la cuentas Di que esta historia Es de Dumpling Ok Esta es la historia De Dumpling Amistad porfa Ja 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 Ok Dumpling Estábamos en una fiesta Y pues yo soy bien gordi Bueno Doña pendeja decide caminar Por un techo de vidrio Ja 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 Obvio se rompió Y me caí Me dolió Pero equis Llego a hablar Con mis amigas Y riéndome Les digo que me caí Y que me duele la pierna Mi amiga me ve y grita Que horror Y me dice que como estoy caminando Ya asustada me fui a ver al baño donde había luz Y mi pantalón todo roto y lleno de sangre Me lo quité y estaba toda cortada y toda ensangretada Y ahora si me empezó a doler Ahora si Me empezó a doler Fui al hospital Y me pusieron como 25 puntos en cada lado No pude caminar hasta diciembre Ja 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 A la fecha sueño con la caída Y siento un poco de dolor Ja 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 Nada que ver Pero pues equis Si fue doloroso la verdad Ay wey Ella me puso muchos ja 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 Entonces de que super me puedo burlar yo también O sea es de esas historias Ajá es lo que les digo Son de esas buenas historias Que cuando pasan De que te la pasas terrible Pero ya que pasan unos añitos O un tiempecito amigas De que Al cien Siguiente historia de la noche de hoy Ay amigas Esta tiene foto y todo eh Se las voy a insertar aquí sin contexto la foto Y vamos a empezar Pues fue hace dos años Yo acababa de llegar de la secundaria Y pues mi hermana me dijo Que fuéramos a pedir dulces Total que le dije que si Y ella Sin tener disfraz ni nada Le dije que se pusiera el vestido De mi primera comunión Total que ya no lo iba a usar No pues no Entonces Ella me dijo Que no quería llevarse simplemente un vestido Que tenía que tener sangre Para que se vea Ah Que no quería llevarse simplemente un vestido Que tenía que tener sangre Para que se viera Que era un disfraz Entonces Me dijo que fuéramos a la papelería A comprar sangre falsa Para que se viera chido su vestido Ja 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 Una vez que llegué a la papelería A mí se me ocurrió la idea De comprar un cúter Para navajear morros en la calle Porque aquí somos chavos Ok Total De que mi hermana compró su sangre falsa Y yo compré mi cúter Y queriendo estrenarlo Le pasé el dedo Y dije Ah no no mames Si está filoso Ja 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 Ay amiga pues sí Y entonces Por andar de chistosita Que mi hermana me dice Ponme sangre en la pierna Y me haces como una herida falsa Y yo sin darme cuenta De que llevaba el cúter destapado Que le digo a mi hermana Te voy a cortar con el cúter Y mi hermana casi llorando De que no la cortara Y en una de esas Cuando le estaba poniendo la sangre Pues que no salía Y el cúter estaba dándose la pierna De mi hermana Y no vi bien Cuando de repente Estaba chorreando un buen de sangre Y yo pensé que era la falsa Pero no Era sangre de mi hermana Yo bien desesperada Que le marco a mis papás Para que fuera por nosotras Y nos llevaran al doctor Total que cuando llegamos al doctor Le dije a mi hermana Que no le dijera Que la había cortado Porque me iban a meter Tremenda madreada Y así pasó Ja 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 Es todo Moraleja No quieran navajear morros En Halloween Porque luego navajean a su hermana Así le quedó Amiga pues a quien Para empezar a quien se le ocurre De que comprar un cúter Exactamente para navajear gente Sabes O sea eso ya es de Como diría Luna Martínez De psicópata Que risa O sea mínimo Ahora entiendo el contexto De la pinche foto esta Que me pusiste De la pierna navajeada Ok Siguiente historia de la noche de hoy Hola amistad Cuando yo estaba chica Mi papá siempre nos llevaba A pedir dulces Literal por todos lados Un dato Es que vivíamos En unas unidades Donde hay miles de edificios Y en otras unidades Hay más edificios Entonces Mi papá Era de que No vamos a ir Donde hay mucha gente Vamos a ir A un edificio Donde no haya niñas Para que solo les den Dulces a ustedes Y pues ya Fuimos a un edificio Departamento Por departamento Para que nos dieran dulces Y real En ese departamento Nos empezaban a dar Cosas cada vez más culeras Nos daban dulces rancios Nos llegaron a dar Canicas y demás Y pues tocamos Uno de los últimos departamentos Y un señor nos abrió Y pues se nos queda viendo Y nos dice Espérenme tantito Y entre cierra la puerta Y solo se escucha A su hijo gritando No papá No Mis dulces Me los acaban de dar Y que se pone a chillar Y llega el señor Con las manos llenas de dulces Y nos da un montoncito Para mi hermana Y para mí Y el señor Pues se mete a su casa Y mi hermana y yo Siempre nos sentimos mal Porque un niño Pasó un rato Pidiendo dulces Y el culero de su papá Se los dio unas niñas extrañas Ay amiga Ya Ya se ha faltado Una historia cute De que en esto Porque todo estaba De que demasiado Alcohol Muerte y así Ay pues que triste Wey Siguiente historia De la noche de hoy Wey que perra Que según yo Retocándome el labial Y ni siquiera me estoy viendo En el espejo Hola amistad Te cuento mi Historia helloweenesca Iconic De que no recuerdo Hace cuánto fue Pero fuimos a donde Mis abuelos Y de que fueron Mis primes mamones De que ese pueblo Súper religioso Y así So Mi prima se disfrazó De fantasmón Yo como niña bien Yo como niña bien Pues no me disfrazé Porque pobre Resulta que mi prima Salió de que a pedir dulces Y wey Ya la querían exorcizar Y todo el pedo Porque pensaron Que esas weas Eran de Satanás Y que ella estaba Endemoniada De que fue Iconic Ver como casi Meten a nadar En agua bendita Mi prima Ja 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 En fin Ya nunca más Se volvió a disfrazar Porque ese día Casi muere rodeada Por una multitud de gente Que la querían liberar De Satanás Un beso Ja 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 Ay amiga Pues suena muy divertida Esta historia Pero nos hubieras dado Más detalles De cómo fue De que todo este ritual De Iba a decir Ritual de pariambiento En el caso Ritual de pariambiento Ritual de Exorcizamiento Exorcización Amiga Me quedaste A fallar con los deets Pero pues Todo bueno Miren Esta creo que es La única historia Que está spooky wey Que me pasaron Porque todas están De que tragedias Y así Pero esta es de que Uh Miren Una Es más Vamos a cambiar La música Que estaba usando Hace rato de fondo Y esta va a estar Más spooky Una vez Mi mamá me contó Que una tía Que estaba embarazada Tenía que ir a dejarle El lonche a mi tío Que trabajaba cerca De un panteón Entonces Mi tía tenía que pasar Por ese panteón Esa vez Mi mamá Junto con su hermana Acompañaron a mi tía A dejarle el lonche Pasaron por el panteón Y de repente Mi tía gritó asustada Diciendo que un hombre Chiquito pasó Corriendo enfrente de ella Días después Mi tía perdió a su bebé Y mi abuelita Le dijo que lo que había visto En el panteón Era un duende Y pues que probablemente Por eso perdió al bebé Te quiero mucho amistad Ay amiga Si había escuchado De eso de No me acuerdo Si yo leía Alguna vez Una historia así O si escuché En algún lado Una historia así Pero Si sabía eso De que si estás embarazada Y de que Te ve un duende Güey De que Valiste verga Porque a los duendes Les gusta matar bebés Entonces pues Qué horror Ajá Qué fuerte Siguiente historia De la noche de hoy Esta se titula Halloween putón Ay amiga Qué bueno que ya me das Título de tu historia Para no tener que pensarlo yo Resulta que yo andaba En la secundaria La morrita bien Buenas calificaciones Ay amiga y yo Todo cool Y que mis amigas Y amigos Dijeron que hagamos Una fiesta de Halloween Así todo mamón Pues que llega El fabuloso día Y yo en el traje De vampiro Con la capa Y todo Bien espeluznante Porque dizque Todas de vampiras Y sucede Que al llegar al lugar Mis amigas Están de putivampiras Y yo neta Daba pinches miedo Porque me lo tomé en serio X Pensé Y al cabo de dos horas De puro coto De morrillos Un chico grita Oye Juanita Ah Le diremos así Para no quemarla Tu mamá está afuera Con la faja Te están buscando Y la morra Toda cagada Decide escapar De la casa Donde se hizo la fiesta A través de la ventana Del baño Y cuando entró Se encontró A su novio Echando pasión De que fajando Y puro beso Con una tipa Que era de nuestra Misma escuela Cagada La pobrecita Fue con nosotros Chillanda Y todos nos enteramos Y lo bocearon Por el DJ Porque también Era un morrillo Ay wey Se me hace horrible Que te boceen Así como cuando Bocean a los niños En el super Que horrible Que te bocee un DJ Pero bueno Wey imagínate en rico De que Margaret Y ya Preséntate a la pista Margaret Ajá Y lo bocearon Por el DJ Porque también Era un morrillo De nuestra escuela Nomás que traía Bocinas chidas Y en eso Que entra la mamá De la Juanita Y se la estaban Llevando de los pelos Y le dijeron Que qué pinche ropa Trae puesta Que es Halloween No prostíbulo Y la Juanita llorando Porque le fueron infiel Y además Su mamá hizo el oso Para acabarla de molar La mamá La mamá de la Juanita No sabía Que la Juanita Traía novio Y hombre La cagotearon Ahí mismo El Halloween Se había aguadado Posdata Una de las amigas Resultó embarazada De esa fiesta Y ahora le dicen La puti vampira Ay Me encanta El Es un gran título Para tener Amiga Puti vampira Wey pues Rip Qué feo Qué feo día Para ser Juanita Wey Qué bueno Que yo no fui Juanita Ese día Y pues ya Ya no los voy a leer Más amigas Porque pues les dije Que este video No lo planeé tanto Entonces pues ya Algo tranquilo Y no va a ser tan largo ¿A ustedes tienen Alguna historia de Halloween Que quieran compartir? Pues en un Halloween Fue la primera vez Que p*** Amiga no puedo Pero no puedo poner eso En YouTube Y pues bueno amigas De que Espero hayan disfrutado De que este video Leyendo sus historias Yo sé que este está más corto De los que suelo hacer así Pero Ay amigas Les digo este video No lo planeé Entonces pues Es muy cansado esto Espero que Este Halloween No se la pasen tan aburridos De que Porque pues estamos En medio de una pandemia Y así Pero pues Ay amigas X Una se puede divertir Donde sea Ya para terminar este video Pues muchas gracias A todas las personas Que me mandaron sus videos Se aprecian Digo sus historias Se aprecian mucho No olviden Suscribirse a mi canal A través de un video Que es un video Que es un video Que es Sailor5 O sea Yo Suba un No olvido su canal Vamos a pasar Los saludos del video de hoy El primer saludo del video de hoy Es para Verónica Palomita Chida De Twitter Que se emocionó Porque puse que si Iba a ver un chingo de videos De Halloween Entonces pues amiga Gracias por emocionarte Espero veas todos Con anuncios Un beso El segundo saludo del video de hoy Es para Death of the Disco Que me hizo esta ilustración Amiga te quedó muy bonita Muchas gracias Te mando un saludo Y un abrazo Y el último Pero no menos importante Saludo del video de hoy Es para Fernanda Mariblink Que me dio las gracias Y que no me merecen Por todos los videos Que les voy a traer Exactamente amigas No me merecen Pero aquí me tienen de su pendeja Te mando un saludo amiga Y pues nada amigas Va a haber varios videos De Halloween Les digo de que pensaba Hacer como dos No más O tres Y pues voy a hacer más Entonces tal vez Ya ni sea Halloween Y va a seguir Va a seguir habiendo videos De Halloween amigas Pero pues ni pedo Contenido es contenido Que no ¿A poco no están felices Ustedes viéndome más? Pero bueno Espero que tengan Un bonito día Una bonita vida Y recuerden que Sailor Fag les ama A todes Arigato Bye amigas